Continuamos con el análisis a los diseños de los Pokémon de Kanto. Es hora del primer inicial de agua de la historia y el primer bicho regional. Recuerda, esta es solo mi opinión personal, basada en mi experiencia como dibujante profesional. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video y suscríbete, activando la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo video. Hola a todos y bienvenidos a la estación, soy Ebaru y esto es los mejores y peores Pokémon de la primera generación, parte 2. Squirtle. Su nombre combina las palabras Squirt, disparar un chorro de agua en inglés, y Turtle, tortuga, también en inglés. Se basa en una tortuga espalda de diamante. Entre los iniciales de Kanto en su primera etapa, Squirtle, es el que posee un diseño más tradicional. Esto es debido a que usa elementos típicos de una tortuga y los se adapta a un estilo más anime. Y ya está. Es un diseño mucho menos arriesgado, pero eso hace que sea muy efectivo. Su rostro, brazos y patas son extremadamente sencillos. Esto es debido a que la complejidad se centra en el caparazón, que no solo posee tres colores diferentes, sino que también tiene las figuras más complejas de todo este Pokémon. En la parte del frente vemos varias líneas que dividen la zona amarilla en varios segmentos, y en la parte de atrás del caparazón vemos que se forman hexágonos más grandes y se ven menos líneas. Pero esto se compensa con el hecho de que adquiere un color marrón, que se complementa muy bien con el amarillo. Ambos lados del caparazón son adornados con bordes de color blanco que son curvos, a diferencia de los trazos rectos del caparazón. Esto sin dudas es un buen balance entre trazos y formas que existen en el diseño. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado la cola en forma de pequeña ola de mar, que es del mismo color que el resto de su cuerpo, dando una coherencia visual con sus extremidades. El rostro en sí es bastante sencillo, los ojos de Squirtle comparten forma con los ojos de Charmander, pero cambia el color verde de Charmander a violeta o rojo en Squirtle, según la generación. Y sí, los ojos de Charmander canónicamente son verdes, no azules. Lo mismo pasa con los ojos y parte de las alas de Charizard, el único que tiene ojos azules en sí es Charmeleon. Algo que he podido notar es que, dependiendo del juego, algunos colores cambian entre sí, pero los colores canónicos de cada Pokémon se encuentran en Pokémon Home, por lo que el rojo casi marrón es el color oficial de parte de los ojos de Squirtle, aunque en Let's Go y en el arte oficial se vean morados. Bulbasaur es el raro, Charmander es el épico, pero Squirtle es el tradicional, y esto hace que le suele gustar mucho a la audiencia. Un diseño que ha envejecido bastante bien, y sigue estando en la tendencia con los diseños más modernos. Squirtle es sublime, le voy a dar una S. War Turtle. Su nombre combina las palabras inglesas War, Guerra, Water, Mar y Turtle, Tortuga. Para entender su diseño es preciso entender su segunda inspiración, ya que es muy específica. Aparte de continuar inspirándose en una tortuga a espalda de diamante, ahora también toma elementos del Minogame, tortuga mitológica que puede vivir más de 10.000 años. Sí, la misma que muchos años después también serviría de inspiración para diseñar aterápagos. Esta tortuga Minogame está presente en la leyenda de Urashima Taro. En este relato, Urashima Taro era un pescador que defendió a una tortuga mientras esta era maltratada en la orilla del mar. Al día siguiente, la tortuga regresó y como agradecimiento le dio la habilidad de respirar bajo el agua, llevándolo a un palacio submarino, en donde se revelaría como una princesa. Después de varios días, Urashima recordó a su familia y decidió regresar a la superficie. Es entonces donde la princesa le da un cofre y le dice que por nada del mundo lo abra. Al regresar encuentra todo muy cambiado y no reconoce a nadie del lugar, dándose cuenta que mientras bajo el mar pasaron solo unos días, en el mundo exterior pasaron 300 años. Al darse cuenta de que todos aquellos que conocía murieron hace años y no tener nada de valor, recordó que tenía la caja. Por curiosidad, abrió la caja y salió un humo desde adentro, transformándolo en un anciano, y de pronto se escucha una voz desde el interior de la caja que le decía, te dije que no debías abrir la caja nunca, en ella se encontraba tu edad. Con esta explicación, se entiende muchos elementos en el aspecto de Wartortle, como sus orejas y su cola que se asemejan a las espumas de las olas de mar. Estos elementos forman figuras más complejas, por lo que es entendible que los trazos de la parte amarilla de su caparazón se vuelvan más simples. Y es que la cola en sí es el elemento principal del diseño, es lo que conecta esta línea evolutiva con su inspiración. Esto es algo que también se verá una vez más con trápagos, una tortuga con el caparazón de diamantes y con una cola frondosa. Curiosamente, las entradas de la Pokedex de múltiples juegos sobre Wartortle hacen un principal énfasis en la cola, y como ésta simboliza lo longevo que puede llegar a ser. Otros elementos en su diseño son sus ojos, que ahora adoptan el color marrón, mismo que poseen parte de su caparazón. Su mirada ahora se vuelve mucho más agresiva, vemos garras en sus manos y también colmillos en su boca. En líneas generales, Wartortle suma muchos conceptos interesantes a la línea evolutiva. Wartortle es sublime, le voy a dar una S. Blastoise Su nombre es la combinación de las palabras Blast, explosión o ráfaga, y Tortos, tortuga terrestre. Y aquí viene otra de mis opiniones impopulares. Pero empecemos por lo bueno. El diseño de Blastoise es brutal. Me encanta cómo adaptaron al caparazón esos dos cañones. Literal tomaron los dos segmentos laterales, los elevaron creando un compartimiento y los pusieron ahí. Es increíble. El rostro me parece maravilloso. Ojos molestos, boca con varios colmillos, una nariz que recuerda mucho a la de una tortuga, y las orejas triangulares a los costados le dan un buen toque. Además, por su expresión, la cara da un aspecto de tortuga líder del campo de batalla. Luz intimidante y muy épico. Las patas y brazos son geniales, ya que no son lo suficientemente grandes para recargar al Pokémon. Además, recordemos que el principal elemento aquí es el caparazón, ya que tiene que lucir como un tanque y verse muy robusto. Y por último tenemos la cola, que es una cola genérica, que pasa totalmente desapercibida. Ajá, aquí empiezan los problemas. Todo lo que describí de Blastoise es genial, pero ¿qué tiene que ver eso con los conceptos de Wartortle? Se, nada. Como ya sabemos, Blastoise fue creado antes que Wartortle, por lo que aquí sucedió algo muy curioso. Al diseñar a Squirtle y Wartortle, después vaya, se encontraron con la idea del Minogame, pero Blastoise ya estaba diseñado, no había por dónde conectarlo. Y es que se nota que la idea de Wartortle les gustó mucho, porque gracias a las filtraciones de los juegos Pokémon Rojo y Verde, podemos ver que casi descartan el diseño oficial de Blastoise por este, en donde podemos ver que se continuaría el concepto de Wartortle. Al final el diseño con los cañones terminó siendo el que quedó en el juego, pero esto nos deja con una gran inconsistencia en concepto de esta línea evolutiva. Se sabe que los juegos de la primera generación fueron desarrollados con un ritmo muy distinto, y eso en parte afectó a algunos diseños. Blastoise, en mi opinión, en solitario, es bastante bueno, pero viniendo de Wartortle, sí se nota mucho la inconsistencia. Blastoise está bien, le voy a dar una A. Caterpie Su nombre proviene de la palabra en inglés Caterpillar, que significa oruga. Está basada en una oruga del género Papilio, específicamente de la mariposa asiática de colas de golondrina. La oruga original, y como pueden ver, es idéntica a la oruga en la que se inspira. Simplemente le hicieron un estilo más cartoon y ya está. Esto es perfecto, porque a medida que va evolucionando, obtendrá rasgos más definidos y es una buena forma de empezar esta línea evolutiva. Algo que sorprende mucho son los segmentos de su cuerpo. Esto le da muchísimos detalles, pero el más interesante de todos es cómo se unen entre sí. Podemos ver un espacio oscuro entre su cabeza, boca y cuerpo. Esto le da un factor de armadura o exoesqueleto, muy común en los insectos. Los ojos son negros con aros de color amarillo alrededor. Esto es un acierto, debido a que su cuerpo es tan complejo que no era necesario unos ojos tan exagerados. Otro aspecto muy importante en Caterpie es el constante uso de círculos por todo el cuerpo. Los ojos, la boca, en donde se le dibuja otro círculo, las patas y las manchas del cuerpo que combinan con los ojos. Todo esto rematado con la cornamenta de color rojo, que le da ese aspecto tan característico. Es un elemento vistoso, que aporta un color más vibrante que contrasta con los otros colores del cuerpo. Además, las proporciones están muy bien cuidadas, ya que la cabeza es más voluminosa, y a medida que termina el cuerpo se va haciendo más y más reducido, hasta llegar a esa pequeña cola que termina de nivelar las proporciones. Caterpie destaca por tener un diseño menos caricaturesco, cosa que ayuda mucho a entender a su línea evolutiva, y siento que es la más icónica entre todas las orugas generacionales. Caterpie es sublime, le voy a dar una S. Metapod. Su nombre combina las palabras metamorfosis, metamorfosis, y pod, capullo o crisálida. Se basa en la crisálida de una mariposa asiática de colas de golondrina. Metapod introduce un elemento muy fresco para la época, que es la ilusión óptica dentro del mismo diseño. Estoy convencido que muchos pensaron, en algún momento, que Metapod siempre ve hacia atrás, tiene forma de luna llena y tiene una mirada de enojo con una gran nariz. Y, pues no. En realidad, la parte frontal es donde se encuentran estas líneas que le dan forma a todo el cuerpo, y su mirada no es de enojo, sino que tiene una mirada inexpresiva, de estar esperando viendo a la nada. Entendiendo esto, vemos como Metapod está diseñado para pretender tener una cara de enojo y así intimidar a sus posibles depredadores, ya que en realidad debe mantenerse inmóvil esperando a la evolución. Viéndolo desde el lado correcto, esa mirada inexpresiva en realidad lo dota de muchísima personalidad. Recordemos la batalla de Metapods, en donde solo podían endurecerse y estaban totalmente inmóviles, uno de los momentos más memeables de toda la franquicia. Como diseño en sí, podemos ver una crisálida totalmente verde, muy alargada, con ojos sencillos, además de contar con una protuberancia triangular en la parte de atrás. Y en la parte de adelante, tiene muchos segmentos que le dan un aspecto más geométrico, que no tiene nada que ver con el cuerpo de Caterpie, pero es muy parecido a su inspiración original. Y esto que no se parezcan, en realidad tiene todo el sentido del mundo, ya que como en la vida real, las orugas, los capullos y las mariposas son totalmente distintas entre sí. Experimentando una metamorfosis completa, es por eso la razón del nombre de Metapod, que significa literalmente, capullo de metamorfosis. Es increíble como este Pokémon se puede volver tan memorable, con detalles muy sencillos pero impactantes. Además, cada vez que lo veo, inmediatamente recuerdo a mis colegas de Metapod para presidente, que inmortalizaron a Metapod como uno de los Pokémon más populares de todo el internet. Grandes memes y risas han salido de Nación Metapod y Metapod para presidente, por eso creo que Metapod ha alcanzado ese estatus de Pokémon icónico. Metapod es super sublime, yo le voy a dar una Super S, claro que sí. Butterfree. Su nombre es la combinación de las palabras en inglés, butterfly, mariposa y free, libre. Se basa en una mariposa asiática de colas de golondrina. Sí, sé que muchas personas piensan que Butterfree funcionaría mejor como una evolución de Venomoth, por su parecido, ya saben, color del cuerpo, ojos, parte de la boca, brazos, antenas, etc. Pero yo opino lo contrario. Y sí, no se puede negar que incluso Venomoth posee rasgos parecidos con Caterpie y Metapod, pero siento que me gusta cómo quedaron las evoluciones en el corte final. Mientras que en líneas evolutivas como la de Blastoise, el cambiar de conceptos y apariencias le juegan en contra, aquí, en la de Butterfree, sucede todo lo opuesto. Ya que Caterpie, Metapod y Butterfree son increíblemente diferentes de forma totalmente intencional, ya que Caterpie es uno de los primeros Pokémon que puedes encontrarte en los juegos, en donde este introduce el concepto de evolución, una mecánica clave en la franquicia, ya que evoluciona su fase final en el nivel 10. Butterfree destaca por sus colores vivos, ojos brillantes, cuerpo morado y extremidades azules, y sus alas, las cuales son blancas con líneas negras. Esta es una muy buena idea, ya que normalmente las mariposas suelen tener el color más brillante y llamativo en sus alas. Aquí es donde fue una muy buena decisión inspirarse en la mariposa asiática de colas de golondrina, ya que se les da mucho énfasis a las dos alas con muchas líneas y trazos. Sin olvidar, por supuesto, que Butterfree también nos dio uno de los momentos más memorables del anime de Pokémon. Butterfree es sublime, yo le voy a dar una S. Y ya saben lo que sigue, no olviden seguirme en mis redes sociales y en el YouTube morado que estamos preparando el especial de Halloween que vamos a ver aquí en YouTube, y obviamente también en mi servidor de Discord. Links a todo aquí abajo en la descripción. Y no lo olvides, soy Ebaru y nos vemos hasta la próxima, chao chao.